Dice en la Gadash el Pesach, están los cuatro hijos, ¿sí? Dice, Baruch HaMakon, Baruch Hu, Baruch Shennatan, Torah Numa Yisigar, Baruch Hu. Es una bendición a Hashem que nos dio la Torah. Que neged arba banim dibra la Torah, echad hacham, echad gashab, echad tam, echad shenorishel. ¿Qué significa? Cuatro veces en la Torah, la Torah habla de tu hijo te va a preguntar y le vas a contar la historia de Yetiad Mitzray. En cuatro diferentes lugares y está escrito de cuatro diferentes maneras. Entonces, Jajamim de ahí aprenden que para qué están esos cuatro lugares si son las cuatro maneras. Que son cuatro hijos diferentes, cuatro tipos de hijos que hacen la pregunta y hay cuatro tipos de respuestas diferentes a los cuatro hijos. ¿Ok? Y por eso la Gdamah, dice el Ritva, por eso es la introducción. Baruch HaMakon, Baruch Hu. Baruch Shennatan, Torah Numa Yisigar, Baruch Hu. Gracias Hashem que nos diste una Torah tan perfecta y tan completa que hay una respuesta a cada uno, la respuesta que él necesita. ¿Ok? Entonces dice así. ¿Qué es lo que dice el Jajam? ¿Cuáles son las Edot, Chukim y Mishpatim? ¿Qué son Edot, Chukim y Mishpatim? ¿Cuáles son las Salachot? ¿Cuáles son las Mitzvot? Hay diferentes tipos de Mitzvot en la Torah. Hay unas Mitzvot que vienen a testimoniar algo, vienen en el recuerdo de algo. Por ejemplo, Pesach. ¿Por qué viene Pesach? Para recordar la salida de Egipto. Eso es un Edot. Viene a testiguar que salimos de Egipto. El Jajam creó seis días el cielo y la tierra y el séptimo descansó. El Jajam viene por un Edot. Viene a decirme algo que pasó. Son Edot. Chukim. Son Mitzvot. Son Chukim. Leyes. Sin algún motivo específico que se entienda. Chukim. No comer carne con leche. Paradumá. Shatnes. Shatnes. Etcétera. Son Mitzvot que una persona no se imaginaría si no estuviera en la Torah. No tienes idea de que exista. Y también estando esto en la Torah no entiendes al 100% por qué no lo puedo hacer. Y la tercera son Mishpatim. Mishpatim son las Mitzvot lógicas. Las Mitzvot que también de alguna manera los Goim también tienen. No robar, no matar, cabedetavihabetimeha, ser, no hacer adulterio, etc. Todas las Mitzvot que tienen son Mitzvot lógicas. Que también si no estuviera en la Torah de alguna manera yo me las sabría. Entonces son tres tipos de Mitzvot. Una es Chukim que no tienen motivo. Mishpatim. O sea, Chukim son, bueno vamos a empezar. Mishpatim que son las Mitzvot que tienen, que se entiende el motivo. Que aunque la Torah no me lo hubiera dicho, yo hubiera entendido que lo tengo que hacer. Chukim es, aunque la Torah me lo dice, no lo entiendo. Y los Edot son Mitzvot que yo solito a lo mejor no diría que me tengo que cuidar el Shabbat. Pero una vez que la Torah me lo dice, digo sí, tiene mucha lógica. Pesach, si la Torah no me diría, a lo mejor yo no festejaría Pesach. Una vez que me lo dice, yo ya entiendo. Entonces el Chacham es lo que pregunta, ¿Má ha-edot ve-hukim ve-mishpatim ha-shetsivah Hashem elokeno et-chem? Dice, papá, ¿cuáles son los Edot, Chukim, Mishpatim? Enseñame, enséñame todas las zafot. Quiero saber, eso es lo que el Chacham dice. ¿Cuáles son las Edot, Chukim, Mishpatim, que Hashem les ordenó a ustedes? Y tú también, enséñale que el Chacham, como la Salajot de Pesach, en Maftirín, a Jara Pesach, a Jafikomán. No Maftirín, a Jara Pesach, a Jafikomán, que la Halajá es de que lo último que se come en el Seder, que es lo último que se come en el Seder, en tiempos que había Betamigdash, lo último que se comía era el Corban Pesach. Después del Corban Pesach ya no se comía nada, para que se quede el sabor del Corban Pesach en la boca. Y hoy en día, que no tenemos Corban Pesach, entonces comemos el Afikomán, que es la matzah que comemos al final del Seder, en recuerdo al Corban Pesach, y no se come en Maftir, Majara, a Jafikomán. Después del Afikomán ya no se come nada, para que se quede el sabor. Por eso no se cepilla uno los dientes, no sé. No come nada tampoco, para no cambiar el sabor de la matzah, que se quede el sabor de la matzah. Ahora, aquí la pregunta es, el Jajam, ¿qué te preguntó? Todo, él quiere saber todo. ¿Qué le contestas? Entonces, dicen los Ishonim, el Ritva dice, enséñale hasta la última alhajá. O sea, ¿cuál es la última alhajá del Seder? En Maftir, Majara, a Pesach, a Jafikomán. Si tu hijo quiere saber, enséñale, enséñale todo, hasta en Maftir, Majara, a Pesach, a Jafikomán. O sea, es nada más un ejemplo de todo lo que le tienes que enseñar. Pero hay aquí otra explicación muy bonita, que dice así. Be'afatá emor lo ke'iljota Pesach. Tú también dile, como en la salajó de Pesach, en Maftir, Majara, a Pesach, a Jafikomán. ¿Qué significa? Dice, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo? Si quieres saber cómo le vas a enseñar, enséñale de una manera que se le quede el sabor en la boca. Tiene que ser de una manera amena, bonita. Ke'iljota Pesach, en Maftir, Majara, a Pesach, a Jafikomán. Enséñale, así como en la salajó de Pesach, el sabor de la matzá se tiene que quedar, enséñale de esa manera que el sabor del estudio se le quede. Porque hay dos maneras de enseñar. Hay una manera de enseñar a la fuerza. A la fuerza, al niño no se le queda nada. Se le queda nada más el sentimiento de que me obligaron. El sentimiento que me gritaron. No me quieren, no me hacen, no me dicen. Por eso dice, hazlo de una manera que lo quieras seguir haciendo. Que se le quede con gusto, con bonito, con alegría. Es muy importante. Más, por ejemplo, en la noche de Pesach. Hay gente que se acuerda educar a sus hijos justo en la noche de Pesach. Hasta que por fin los tengo aquí. Y la noche de la educación, ¿no? Dicen que es la noche de la educación. Pues lo voy a educar. Está sentado chueco. Así no se hace. Come derecho. Hazlo, no te pares. Si te pares, vete, va, ta, 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 ta. Toda la noche, ¿qué hizo? Se la pasó regañando al niño. O sea, al niño, ¿qué le quedó? El regaño. O sea, es todo lo que le queda al niño. Más de lo que los niños van a acordarse. ¿Qué les enseñamos? Los niños se van a acordar. ¿Qué les hicimos sentir? Más de lo que se va a acordar el niño. ¿Qué tanto le dijiste? ¿Qué hablaste? Se va a acordar qué sintió en la noche de Pesach. Por eso en la noche de Pesach hay que hacer sentir a los niños especiales. Así como nosotros, no se nos olvida lo que sentimos. No se nos olvida lo que sintió en Pesach. Así tiene que ser. Que no se le olvide lo que sintió. Todo es importante en Pesach. Pero el sentimiento. Que se le quede. Que ese Pesach no lo quiera cambiar por nada en su vida. Que cuando él sea grande, no quiera cambiar la noche de Pesach por nada. Que la quiera copiar. Que la quiera repetir. Y todo. Si es con alegría. Si se transmite con alegría. Se queda con alegría. Se queda. De esa manera enséñale a tu hijo. Ese es el hijo Jajam. Después viene el hijo Rasha. El hijo Rasha Mahomer. Dice. Mahavodah Azot Lajen. ¿Qué es el trabajo que están haciendo ustedes? Entonces aquí lo regañamos fuerte. Dice. Ulficho Tziet Lajem Belolo. ¿Qué dice Lajem? Mahavodah Azot Lajem. ¿Qué trabajo es que están ustedes haciendo? Como ustedes. Y tú no. Tú no eres parte. Ulficho Tziet Atzmó Minaklal Kafar Baikar. Dice. Ya que él se salió del clal. Es un cofer. Es un hereje. No está. Veafatá a que chiná bemolo. Dice. Contéstale fuerte. A que chiná bemolo. Que le rechinan los dientes. De lo que fuerte que le contestas. Bemolo y dile. Bahavur zeh asá Hashem li betsetimi Mitzrayim. Para esto Hashem me hizo a mí cuando salí de Mitzrayim. Li belolo. Y lo haya sham. Lo haya ni gal. Si él estuviera ahí. No hubiera salido. Le dicen fuerte al niño. ¿Cómo? Mahavodah Azot Lajen. Tú no eres. Estás saliendo del clal. Si tú estuvieras en Mitzrayim. No hubiera salido. De Mitzrayim. Ese es el Pshat Pashut. De aquí. Ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del Rasha? El Rasha dice. Mahavodah Azot Lajen. Avodah. ¿Qué es avodah? Avodah. Trabajo. Avodah tiene dos significados. Uno. Avodah es trabajo. Pero una avodah es Avodah Tashem. Avodah Tashem. Servir a Hashem. Con felicidad. Con alegría. Otro es. Avodah es. Avodah. Trabajo. Trabajo fuerte. El Rasha. Él solo ve pesa. Y dice. Mahavodah Azot Lajen. ¿Qué tanto trabajo? Están sufriendo. Sufriendo. Una semana de comer matzah. No puedo comer pan. No puedo comer lo que yo quiero. No puedo comer donde quiero. No puedo salir. No puedo esto. Qué difícil. Mahavodah Azot Lajen. En todo lo ve difícil. ¿Por qué lo ve difícil? Mahavodah Azot Lajen. Porque él no entiende que es por el bien de él. Mahavodah Azot Lajen. Live lo lo y lo hay sham lo hay enigal. Dice en un mashal. Dice el magin midugna. Había un señor que tenía su sirviente ahí que le ayudaba. Un día lo mandó a hacer. A traer. Lo mandó a la tienda. A comprar. Pero hubo un cargamento enorme. Nunca había comprado tanto. Y lo tenía que cargar. Todo el camino. El sirviente este está quejándose. Qué difícil. ¿Por qué? Porque a mí me está pesando. No sé qué. Ya no quiero más. Que soy su jil. Que se cree. Ya cuando va llegando. Le pregunta a su patrón. ¿Y dónde? ¿Dónde pongo todo esto? ¿Dónde se lo dejo? Le dice. No, todo esto que compraste. Yo te lo estoy regalando. Es para ti. En ese momento. Ya todo el peso. Ya no lo siente. Ya se le quita. Cuando sabes que es para ti. Cuando él dice. Ma vodá azot lajem. El problema es cuando él ve que no es para él. No es para su beneficio. Tengo que trabajar. Ma vodá. Es un trabajo. Ma vodá azot lajem. Ahí es cuando una persona. Yotseminaklal. Ahí es cuando la persona se sale. Ahí es cuando no va a querer hacer nada. Cuando uno no se siente que está trabajando para él. Todo se le hace pesado. Toda la Torah se le hace pesado. Si no entiende que es por su bien de él. Dice. Rabelioshe dice algo increíble. En Pesach. ¿Qué nos hicimos en Pesach? Libres, ¿no? Libertad. Cestejamos la libertad. Él pregunta. ¿Cómo? Pero salimos de Pesach. Salimos de Mitzray. Y nos hicimos esclavos de Hashem. Entonces no eres el más libre que existe. Ahora eres esclavo de Hashem. Desde la mañana hasta la noche tienes que servir a Hashem. No puedes hacer esto. No puedes ir a donde quieras. Tienes que. Lo tienes que hacer de tal manera. Tienes que servir a Jach. Entonces. ¿Dónde está la libertad? Entonces dice él. ¿Cuál es la definición de libertad? ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y una persona libre? Hay personas libres que trabajan las mismas horas que trabaja un esclavo o más. Entonces, ¿qué diferencia entre él? Imagina. Hay señores que llegan a la oficina a la misma hora. Él y su empleado. Y se van a la misma hora. Abren juntos. Cierran juntos. ¿Cuál es la diferencia entre el patrón, que es libre, y el empleado? La utilidad. ¿Eh? La utilidad. ¿Qué, qué? Lo que hay en negocio. Nada más eso. El esclavo, todo lo que trabaja no es para él. Es para otro. Al empleado le pagas algo, pero su trabajo no es para él. Una persona libre, todo lo que trabaja es para él. Dice Rabel Yoshev, salimos de, cuando estábamos en Mitzrayim, todo nuestro trabajo era de paro. Salimos de Mitzrayim, somos abdeh Hashem, somos esclavos de Hashem. Pero todo lo que trabajas es para ti. No es para nadie más. Por eso eres libre. Porque todo lo que trabajas es para ti. Todo te lo llevas tú. Cada gota de esfuerzo es para ti. Estás adquiriendo tu olamambá, tu eternidad, tu tvekut, tu apego a Hashem. Todo es para ti. El rasha que dice la jem, ma abodazot la jem, cuando él no entiende que es para él, que es li. Es trabajo. Yo estoy trabajando para mí, no, estoy trabajando para otros. Ma abodazot la jem, ustedes que están trabajando, ahí es. Cuando otzi et atzmó minaklal, cuando él se salió del klal, cuando él dice esto, yo no gano nada de esto, ahí kafar vaikar, ahí es cuando pierde su zehut, ahí es cuando ilo hay asham, lo hay anigal. Pero hay otra explicación que dice así. El rasha en verdad, también los rashaín son hijos de Hashem. Y también a los rashaín, Hashem los quiere. Pero aquí el rasha es, rasha mahuomer, el rasha se siente desconectado, se siente fuerte. Ve a todos disfrutando, ve a todos diciendo tefilá tan bonito, jalele en Pesaj en la noche, en la mañana con alegría. Y se siente desconectado, se siente, yo no soy parte, puedo no sentir, yo no soy parte, todo esto no me habla a mí, yo no tengo nada que ver. Y por eso llega y dice, ma abodazot la jem. ¿Qué es este trabajo que ustedes están haciendo? Yo no siento nada. Le decimos, la jem velolo, ulfiche otzi et atzmó minaklal kafar vaikar. Ese es el cofrut, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que él siente que no es parte, que él siente que no es para él. Si él estuviera en Mitzray, no hubiera salido, si él no se sentiría parte. Todos salieron, también gente, también eran obdea, bodazara, el pueblo de Israel y salió de ahí. El problema del rasha es que él no se siente parte, siempre eres parte del pueblo de Israel. Pase lo que pase, eres parte del pueblo de Israel. Después tenemos al Tam. El Tam es el hijo que no es muy inteligente, no hace muchas preguntas, pero sigue preguntando y dice, ma abodazot, sin tan sofisticada la pregunta, ma abodazot, ¿qué es esto? ¿qué estamos haciendo? También le tienes que contestar, con un brazo fuerte, con su fuerza de su mano, Hashem nos sacó de Egipto, de casa de los esclavos. Hay otro que es el que no, ni pregunta nada, apático a todo completamente. No le importa, ¿eh? ¿no? Oye, pero, bueno, no, se llevaron la que hará, no vas a preguntar por qué. No, ni se dio cuenta. Le preguntaron una vez a un chavo, le preguntaron, oye, ¿cuál crees que es el principal problema de la juventud de hoy en día? ¿La apatía o la ignorancia? La apatía, la, este, ¿cómo, hay otra palabra? Sí, la apatía o la ignorancia. Entonces dijo, no sé, y no me importa. Sí, es un clásico... No sé, no sé, y no me importa. Entonces, que ese ya lo dejamos, si no te importa o no, dice no. Tú explícalo, tú dile. Ve, sácale plática, habla con él, sácale tema. Hazle que le interese. Busca la manera de, de todas maneras, enseñarle. No hay, ah, bueno, a él ya no le importa. Voy a hablar solo de los que les importa. No, cualquiera de estos cuatro necesita su atención, necesita su respuesta y necesita contarle la historia de Mitzan. Está bien, son los cuatro hijos de la gama. ¿Se acuerdan?